Cuando camines un camino Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrame Por cada gota que derrames Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí black Decir que te quiero es volver a mentir Decir que te amo es querer engañar Alejarme prefiero y no regresar Es por el bien de los dos Me llevo al recuerdo envuelto en mis cosas Tu último beso, mi última rosa Tan solo nos queda decirnos adiós Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, 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 María Hoy te digo adiós Chao, chao, María Adiós, mi amor Chao, chao, María Chao, chao, María Hoy te digo adiós Cuando nadie me vea Saldré de tu pueblo La gente dirá Que partí con el viento Y un eco en la brisa Repetirá Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, 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 María Hoy te digo adiós Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, chao, María Chao, 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 María Hoy te digo adiós Chao, chao, María Chao, chao, María Adiós, mi amor Chao, chao, María Chao, chao, María Chao, chao, María Me parece que me estoy enamorando Porque cada vez me acuerdo más de ti Me parece que te estoy necesitando Porque si no estás yo no sé vivir Me parece que me estoy enamorando Me gusta que estés muy cerca de mí Me parece que mi amor va acrecentando Porque cada vez gustó más de ti Me gustan tus cabellos Me gusta tu mirar Me gusta darte un beso de día en la ciudad Me gusta oír tu nombre que escrito en mí está Me gusta estar contigo y nada más Me parece que me estoy enamorando Me parece que mi amor va acrecentando Me parece que mi amor va acrecentando Me gusta tu cabellos Me gusta tu mirar Me gusta darte un beso de día en la ciudad Me gusta oír tu mirar Me gusta oír tu nombre que escrito en mí está Me gusta estar contigo y nada más Me gusta oír tu mirar Me gustan tus cabellos Me gusta tu mirar Me gustan tus cabellos Me gusta cantar un beso de día en la ciudad Me gusta oír tu nombre que escrito en mí Aquí estás, me gusta estar contigo y nada más. Intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero. Y cada vez que pienso en ti, busco defectos, pero no encuentro. Intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero. Y cada vez que escucho tu nombre, me desespero, me desespero. Maldito orgullo mío, que no me dejas volver de nuevo a ti. Maldito orgullo mío, porque yo sé que tú lloras por mí. Maldito orgullo mío, el bien lo sabe, que no sé vivir sin ti. Maldito orgullo mío, que no su convena a sufrir. Intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero. Porque te quiero, porque te quiero, y cada vez tú eres más. Mi desconsuelo, mi desconsuelo. Maldito orgullo mío, que no me dejas volver de nuevo a ti. Maldito orgullo mío, porque yo sé que tú lloras por mí. Maldito orgullo mío, el bien lo sabe, que no sé vivir sin ti. Maldito orgullo mío, que no se convena a sufrir. Maldito orgullo mío, que no se convena a sufrir. Maldito orgullo mío, que no se convena a sufrir. Maldito orgullo mío, que no se convena a sufrir. Maldito orgullo mío, que no se convena a sufrir. Maldito orgullo mío, que no se convena a sufrir. Y tristemente solo, logré olvidar sus besos. Y ahora llegas tú, y siento de repente, que me vuelvo a enamorar, de ti perdidamente. Mi última carta eres tú, ya tú lo sabes, a ti te doy mi amor, no lo maltrates. Ofrécele cariño, entregale tu vida, que con pasión ardiente, serás correspondida. Mi última carta eres tú, ya tú lo sabes. No lo maltrates, a ti te doy mi amor, no lo maltrates. Ofrécele cariño, entregale tu vida, que con pasión ardiente, serás correspondida. Mi última carta eres tú, ya tú lo sabes. No lo maltrates, a ti te doy mi amor, no lo maltrates. Mientras el mar besa una playa ajena, yo busco en vano tu nombre entre la arena. Yo busco en vano la luz de tu verano, y aquellas noches anchas bajo el cielo, cuando tu piel se acostumbró a mi mano, y mi frente a la sombra de tu pelo. Y hay tanta adolescencia apresurada, y hay tanta soledad arrepentida. Y estás aquí, y aunque no estés conmigo, vuelvo a encontrar un corazón amigo, entre las cosas que tocó tu vida. Y hasta en el cielo la cruz del sur evoca, antiguas alegrías que se han muerto. Y el faro al sur es una estrella roja, que nombra la vigilia de algún puerto. Y hay tanta adolescencia apresurada, y hay tanta soledad arrepentida. Y estás aquí, y aunque no estés conmigo, vuelvo a encontrar un corazón amigo, entre las cosas que tocó tu vida. Mientras el mar pesa una playa ajena, yo busco en vano tu nombre entre la arena. Yo busco en vano la luz de tu verano, y aquellas noches anchas bajo el cielo, cuando tu piel se acostumbró a mi mano, y mi frente a la sombra de tu pelo. Y hay tanta adolescencia apresurada, y hay tanta soledad arrepentida. Y estás aquí, y aunque no estés conmigo, vuelvo a encontrar un corazón amigo, entre las cosas que tocó tu vida. Y hasta en el cielo la cruz del sur evoca, antiguas alegrías que se han muerto. Y el faro al sur es una estrella roja, que nombra la vigilia de algún puerto. Y hay tanta adolescencia apresurada, y hay tanta soledad arrepentida. Y estás aquí, y aunque no estés conmigo, vuelvo a encontrar un corazón amigo, entre las cosas que tocó tu vida. Y estás aquí, y aunque no estés conmigo, vuelvo a encontrar un corazón amigo, Si tú volvieras a mí, si tú volvieras, no habría nada en el mundo Si tú volvieras a mí, si tú volvieras, llevaría al altar, apenas tú lo pidieras. Si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, las cosas que yo haría por ti, Sería capaz de todo. Te robaría al mar, la perla mejor, y tú la tendrás, vistiendo tu hermoso pelo. Me pediría a la luna que se acerque, para contarte que te quiero hasta la muerte, Si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, me quitaría el corazón, para que tú lo tuvieras. Si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, las cosas que yo haría por ti, Sería capaz de todo. Le pediría a la luna que se acerque, para contarte que te quiero hasta la muerte, Si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, las cosas que yo haría por ti, Sería capaz de todo. Te robaría al mar, la perla mejor, y tú la tendrás, vistiendo tu hermoso pelo. Si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, si tú volvieras a mí, De aquella tarde tan lluviosa Donde nos conocimos No te olvidarás Cuando a los ojos nos miramos Casi enamorados No te olvidarás De aquella noche tan bonita De nuestra primera cita No te olvidarás Y de ese beso tan deseado Tanto tiempo esperado No te olvidarás No, no, no No te olvidarás de mí No podrás No te olvidarás de mí No, no No te olvidarás de mí Jamás No te olvidarás de mí Las poesías que leímos no te olvidarás De aquel hogar casi escondido donde tanto nos amamos No te olvidarás De ese día que creíste que te estaba engañando No te olvidarás De aquella lágrima en tu cara cuando dije que te amaba No te olvidarás No, 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 no te olvidarás de mí No podrás, no te olvidarás de mí No, 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 no te olvidarás de mí Jamás No, 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 no te olvidarás de mí No podrás, no te olvidarás de mí No, 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 no te olvidarás de mí No, 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 no no te olvidarás de mí No, no no, no, no te olvidarás de mí Sí ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no duermo y es por ti? Quiero que vuelvas, hoy me encuentro tan solo. Siento el deseo de que estés junto a mí. Extraño tus besos y el estar en tus brazos. Y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y no dejarte ir. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor. Vuelve pronto, te lo pido por favor. ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si no duermo y es por ti? No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor. Vuelve pronto, te lo pido por favor. 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 Si quererte es despertar cada mañana con tu recuerdo Si quererte es tener ganas de escucharte cuando despierto Si quererte es apenas me levanto llamarte al teléfono Si quererte es todo esto y mucho más, entonces te quiero Si quererte es olvidarme las tristezas y sonreírme Si quererte es mirarte a los ojos y no mentirte Si quererte es buscar tu rostro en cada rostro que yo veo Si quererte es todo esto y mucho más, entonces te quiero Feliz queriéndote así, a mi manera, a mi manera Si quererte es por estar triste al escuchar tu risa Si quererte es por estar al lado tuyo, olvidar mi prisa Si quererte es decir siempre esa palabra que rompa el hielo Si quererte es todo esto y mucho más, entonces te quiero Y si alguien pregunta por ti y mucho más, entonces te quiero Que soy muy feliz, quererte es que soy muy feliz Que soy muy feliz queriéndote así, en las pequeñas cosas de todos los días Y si alguien pregunta por ti y mucho más, entonces te quiero Y si alguien pregunta por ti y por mí, diré que todo esto Me hace feliz queriéndote así, a mi manera, a mi manera Y si alguien pregunta por ti y mucho más Quiero verte de nuevo Comprobar que te quiero Y así darte el cariño Que mereces tú por ser así Que comprendes todo y sin hablar Que me amas con sabor a ti Te daré lo que tengo Un amor tan intenso Saberás que conmigo Tú serás feliz y muy feliz Tú serás mi ser, mi corazón Tú serás de mí y yo de ti Quiero verte de nuevo Comprobar que te quiero mucho Siento que me haces falta No demores, yo espero siempre Quiero verte de nuevo Comprobar que te quiero mucho Siento que me haces falta No demores, yo espero siempre Tú serás el comienzo De este amor que ya siento Tú serás en mi vida La dulzura que no conocí La ternura que no conocí La ternura que una vez perdí La felicidad que hay en ti Quiero verte de nuevo Quiero verte de nuevo Comprobar que te quiero mucho Siento que me haces falta Siento que me haces falta No demores, yo espero siempre Quiero verte de nuevo Quiero verte de nuevo Adiós 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 Pero amor No, no podrás olvidarme Nunca olvidarás los besos que nos dimos Nunca olvidarás el fuego que sentimos No amor No podrás olvidarme Nunca olvidarás las noches que vivimos Nunca olvidarás que muchos años quisimos No amor Nunca olvidarás los besos que nos dimos Nunca olvidarás los besos que nos dimos Nunca olvidarás el fuego que sentimos No amor Nunca olvidarás los besos que nos dimos Nunca olvidarás los besos que nos dimos Nunca olvidarás los besos que nos dimos Cuando más te estaba queriendo Tú te vas, cuando más deseaba tus besos Dejaste en mi boca mis ganas de amar Cuando más te estaba queriendo Tú te vas, hoy sin ti no tengo consuelo Yo sigo queriendo y tú ya no estás Yo no sé vivir sin ti Tu recuerdo me atormenta Y hasta me cuesta sonreír Yo no sé vivir sin ti Y me encierro en la nostalgia Por si volvieras a mí Amor Amor Cuando más te estaba queriendo Tú te vas, pero ves que yo fui sincero Te sigo queriendo y tú ya no estás Yo no sé vivir sin ti Tu recuerdo me atormenta Y hasta me cuesta sonreír Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Y me encierro en la nostalgia Por si volvieras a mí Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Tu recuerdo me atormenta Y hasta me cuesta sonreír Juan Pedro y Nacho Rosales Eran pesados de veras Pasaban droga en un auto Por los puestos de frontera Le daban a la botella Siempre en mala compañía Ya desde que eran chavos Los marcó la policía Ya desde que eran chavos Los marcó la policía Otra jeringa y pistola Y un escondite en la villa Clientes en las escuelas Que les compraban pastillas Los sin ley tienen sus leyes Que ellos nunca respetaron La gente les avisaba Que les seguían los pasos La gente les avisaba Que les seguían los pasos Fue en una entrega de droga Un lunes por la mañana Que mataron al correo Y se robaron la lana Se anduvieron escondiendo Pero el tiempo se acababa Y hasta su propia familia Les había dado la espalda A los hermanos Rosales Los anda buscando la muerte Por las esquinas del barrio Los anda esquivando la suerte A los hermanos Rosales Los anda buscando la muerte Por las esquinas del barrio Los anda esquivando la suerte Sin comer y mal dormidos Pasaron días y horas Y no encontraban a nadie Que les comprara la droga A los hermanos Rosales Los anda esquivando la suerte Por las esquinas del barrio Los anda rondando la muerte Por las esquinas del barrio Los anda buscando la muerte Cayeron por un pitazo Les tendieron en boscada Murieron como traidores Con un pitazo por la espalda Y así se acaba la historia De los hermanos Rosales No llegaron ni a los 30 Los quebraron mucho antes Con un pitazo por la espalda Quería ser de otro Hoy bebí de más Mal amor Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Quiero pedir que toquen fuerte De esas canciones Y que me den el tono de la melodía Para cantar en voz bien alta Ver a mis pescitas Y no llorar pensando cuando la quería Y no llorar pensando cuando la quería Mal amor Mal amor, como quien dice fuiste un mal amor Mal amor, ay que dolor me da tu herida Mal amor, ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor, voy a arrancarte, pero a llorarte por el resto de mi vida Mal amor, como quien dice fuiste un mal amor Mal amor, ay que dolor me da tu herida Mal amor, ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor, voy a arrancarte, pero a llorarte por el resto de mi vida Mal amor, voy a arrancarte, pero a llorarte por el resto de mi vida Mal amor, aunque daba resto para un nuevo amor Que no había que dejarse llevar por las desilusiones del pasado Me has hecho ver que al corazón no hay que ponerle muros a su alrededor Inolvidables, estos años han sido inolvidables Te los debo a ti querida y tú lo sabes No sé si llegaré a agradecerte bien Inolvidables, estos años han sido inolvidables Te los debo a ti querida y tú lo sabes No sé si llegaré a agradecerte bien Tú me has hecho ver que todo no es dolor Que había cosas bellas a mi alrededor Que aún podía amar, también sonreír Dejando atrás por siempre lo pasado Tú me has hecho ver que al corazón no hay que ponerle muros a su alrededor Inolvidables, estos años han sido inolvidables Te los debo a ti querida y tú lo sabes No sé si llegaré a agradecerte bien Inolvidables, estos años han sido inolvidables Te los debo a ti querida y tú lo sabes No sé si llegaré a agradecerte bien No sé si llegaré a agradecerte bien No sé si llegaré a agradecerte bien Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras Otras primaveras, habrán mi vida Otras primaveras, habrán mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Tengo por seguro Tengo por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los días, pasarán los años Pasarán los años Y a ti, olvidarte nunca 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 Como un perro sin dueño Como un perro sin dueño Como un soñador A quien robaron sus sueños Así soy yo, desde que te fuiste Y a ti, olvidarte nunca Como un barco perdido En medio de la mar Como un pájaro herido Que no canta más Así soy yo, desde que tú no estás Después de pensar y penar Entiendo que fue culpa mía Después de pensar y penar Fui yo el tonto Que aquel día te dejó marchar Por eso te pido Que vuelvas No puedo vivir sin ti Querida te pido Regresa Eres una parte de mi Por eso te pido Que te pido Que vuelvas Con tristes mis noches Sin ti Querida te pido Que a ti Regresa Perdóname Si alguna vez te di Como un árbol sin hojas Como un labrador A quien le falta la lluvia Así soy yo, desde que te fuiste Como un niño perdido A punto de llorar Como un viejo mendigo Que no puede más Así soy yo, desde que tú no estás Después de pensar y penar Entiendo que fue culpa Entiendo que fue culpa mía Fui yo el tonto Que aquel día Te dejó marchar Por eso te pido Que vuelvas Que no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Querida te pido Que regresa Eres una parte de mi Por eso te pido Que vuelvas Que vuelvas Con tristes mis noches Sin ti Querida te pido Que regresa Regresa Perdóname Perdóname Si alguna vez te herí Por eso te pido Que vuelvas Que vuelvas No puedo vivir sin ti Querida te pido Regresa Eres una parte de mi Te quiero No te puedo olvidar Siento en mi boca Tu dulce besar Te quiero Te quiero Y no te puedo olvidar Como deseo Volverte a abrazar Perdóname Si fue mi error Y vuelve Querida Perdóname Que el fuego sigue vivo Vivo En mi Te quiero Te quiero No te puedo olvidar Siento en mis manos Tu piel tan sensual Te quiero Y no te puedo olvidar Vive en tu cuerpo Mis ganas de amar Perdóname 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 Si fue mi error Mi vuelve Querida Perdóname Si fue mi error Mi vuelve Querida Perdóname Te quiero Te quiero Te quiero No te puedo olvidar Todo lo tuyo Me hace vibrar Te quiero Te quiero Y no te puedo olvidar Te quiero Como quisiera Que sientas igual Perdóname Si fue mi error Mi vuelve Querida 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 Perdóname Que el fuego sigue vivo Te quiero En mi Te quiero Te quiero No te puedo olvidar Siento en mi boca Tu dulce besar Te quiero Y no te puedo olvidar Como quisiera Volverte a abrazar Te quiero Te quiero No te puedo olvidar Siento en mis manos Tu piel Tan sensual Te quiero Y no te puedo olvidar Pide en tu cuerpo Mis ganas de amar Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Ese es tu palpinar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me entremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Es tu palpinar Es tu palpinar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Cuando calienta el sol Por, 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 por... Sé que estoy equivocado Pero esta vez he quedado La espada con la pared Porque es esa vieja historia De la mujer de un amigo Y amiga de mi mujer Pero fue tocar su mano Y una corriente violenta Invadió todo mi ser Y hoy estoy desesperado Por tenerla aquí a mi lado Y encontrarme con su piel El contacto de su piel Me enloquece los sentidos Y no sé qué voy a hacer Si es que no puedo tener El contacto de su piel El contacto de su piel Me enloquece y enamora Y no sé qué voy a hacer Si es que no puedo tener El contacto de su piel Sé que estoy equivocado Pero el amor ha golpeado Y yo no puedo con él Voy a tener que encontrarla Y resolver esta historia Por mi mal o por mi bien Oí decir Que utilizas todavía Mucho tiempo de tu tiempo Lamentando mi partida Oí decir Que si sales de tu casa Te la pasas en el parque Caminando a la deriva Oí decir Que te pasas largas horas Siempre en el mismo banco Con la mirada perdida Tú Que reías cuando hablabas de amor Tú que decías No conozco el dolor Hoy debes vivir en soledad Tú Que fuiste indiferente Y altanera Hielo, piedra, corazón de madera Hoy lloras por mi 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 Oí decir que si buscas en tu bolso Siempre encuentras una foto que te mata la sonrisa Oí decir que te escondes cuando lloras Siempre en el mismo cuarto Y tu vida ya no es vida Tú que reías cuando hablabas de amor Tú que decías no conozco el dolor Hoy debes vivir en soledad Tú que fuiste indiferente y altanera Piel o piedra, corazón de madera Hoy lloras por mí 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 Hoy fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué ingrato es el destino que me hiere Y qué absurda es la razón de mi pasión Y qué necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y qué hiciste de todo el amor que me juraste Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Hoy, que no quiero más Seguir este amor Debes comprender lo inútil que fue Seguir por seguir Soñar por soñar Vivir por vivir Hoy Que no quiero más Respetar así Esta falsedad Debo concluir Diciéndote ya No quiero seguir Ni un minuto más Prefiero marchar Pero siempre así Tener el recuerdo De tu amor a mí Llegar a mi cuarto Besar tu retrato Y morir así Hoy, que no quiero más Respetar así De tu amor a mí Llegar a mi cuarto Voy caminando tal vez Sin saber dónde voy Pensando en ti Pensando en ti Cualquier destino Cualquier destino es igual Porque yo soy feliz Pensando en ti Pensando en ti Miro la gente al pasar Y cada rostro es igual Pensando en ti Pensando en ti Porque en ti Porque en ti hay un don Ese don del amor Que está en ti Está en ti Todos me dicen que yo Ya no vivo sino Pensando en ti Pensando en ti Pero qué puedo hacer yo Si así yo soy feliz Pensando en ti Pensando en ti Sabes la vida me da El calor del amor Pensando en ti Pensando en mí Nuestro fruto estará Porque el amor crecerá Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Dime qué puedo pedir Nada me faltará Pensando en ti Pensando en ti Estando juntos los dos El cariño estará En nuestro corazón Aunque no estés junto a mí Aunque te vayas de aquí Sigo pensando en ti Porque yo siento un amor Que ya no puedo evitar Pensando en ti Pensando en mí Pensando en mí Todos me dicen que yo Ya no vivo sino Pensando en ti Pero qué puedo hacer yo Si así yo soy feliz Pensando en ti Pensando en ti Sabes la vida me da El calor del amor Pensando en ti Pensando en ti Y nuestro fruto estará Porque el amor crecerá Pensando en ti Pensando en ti Dime qué puedo pedir Nada me faltará Pensando en ti Pensando en mí Pensando en ti 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 ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito lo hicieras de dejarla. Tu destino es comprenderla y no olvidarla. Si no la miras de hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, este amor no puede ser. ¿Qué te ha dado esa mujer? Hace cuatro o cinco días, que no la miro, que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miras de hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor morir. Yo sé que el sol sobre la arena te hace pensar en mí. Y que vives muerta de pena, solo al pensar en mí. Yo sé que buscas el momento de estar sola un instante para pensar en mí. Y sé que buscas en mí. Y sé que buscas el momento de estar sola un instante para encontrarme a mí. Yo sé que buscas en mí. Yo sé que si la noche es clara, estás pensando en mí. Y que si llueve en mí. Y que si llueve en tu ventana, sigues pensando en mí. Yo sé que buscas en mí. Yo sé que si alguien te pregunta, si lo nuestro es pasado, tú prefieres callar. Y sé que por más que lo intentes, este amor que tú sientes, no puedes olvidar. Amada mía, serás día tras día, amada mía tú. Porque una vez se da solo la vida, eso que sientes tú. Yo sé, sé, que el sol sobre la arena Te hace pensar en mí Y que vives muerta de pena Solo al pensar en mí Yo sé que si alguien te pregunta Si lo nuestro es pasado Tú prefieres callar Y sé que por más que lo intentes Ese amor que tú sientes No puedes olvidar Amada mía serás día tras día Amada mía tú Porque una vez se da Solo la vida Es lo que sientes tú Amada mía 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 tú